Hola chicos, la historia de hoy es Samuel escucha a Dios. Esta historia comienza con una mujer llamada Ana. Cada año, Ana iba con su esposo al tabernáculo para adorar a Dios. Un día, Ana fue al tabernáculo a orar, y ella estaba un poco triste, porque no tenía hijos. Entonces le dijo a Dios, si me das un hijo, será tuyo y te servirá toda su vida. El tiempo pasó, y Dios respondió la petición de Ana. Dios le dio un hijo, y Ana lo llamó Samuel, que significa, Dios ha escuchado. Samuel creció y ya no era más un bebé, así que era tiempo de que Ana cumpliera su promesa. Entonces Ana lo llevó al tabernáculo para que sirviera a Dios junto con el sacerdote Elí. Samuel, aunque era solo un niño, servía al Señor todo el tiempo, Incluso dormía en el templo. De esta forma, Samuel crecía en la presencia de Dios, sirviéndolo a él y ayudando al sacerdote Elí. Cada año, su mamá le hacía un abrigo y se lo llevaba a Samuel. Eso debía ser muy especial para él, ¿no creen? En ese tiempo, casi no se oían mensajes de Dios. Pero una noche, mientras Samuel dormía, y antes de que la lámpara de Dios se apagara, Samuel escuchó una voz que le decía, ¡Samuel! Entonces Samuel se levantó y corrió hasta donde estaba Elí para preguntarle si Elí había hablado. Elí respondió, ¡No fui yo! ¡Vuelve a la cama! Entonces Samuel se volvió a acostar, pero nuevamente escuchó, ¡Samuel! Otra vez Samuel se levantó y fue a donde estaba Elí para ver si necesitaba algo. Elí respondió, ¡Yo no te llamé! ¡Vuelve a la cama! Por tercera vez se escuchó una voz, ¡Samuel! Samuel se levantó y fue a donde estaba Elí y le dijo, ¡Aquí estoy! ¡Me llamaste! En ese momento Elí se dio cuenta que era Dios quien le estaba hablando a Samuel. Entonces le dijo a Samuel, ¡Ve y acuéstate de nuevo! Si alguien vuelve a llamarte, di, ¡Habla Señor! ¡Que tu siervo escucha! Así que Samuel volvió a su cama. Una vez más, Samuel escuchó esa voz, ¡Samuel! ¡Samuel! Esta vez Samuel respondió, ¡Habla! ¡Que tu siervo escucha! Entonces Dios le dio un mensaje importante para Elí y para todo el pueblo. Desde ese día, Samuel recibía mensajes especiales de Dios y los daba a las demás personas. Todo esto porque Samuel aprendió a escuchar la voz de Dios. Y con esta historia aprendemos que, así como Samuel, debemos escuchar a Dios y orar siempre. ¡Suscríbete al canal!